La demencia senil de Washington, amigos y amigas, se empecinó a enforzar el conciliábulo de los ángeles, con el grandilocuente, excesivo y abusivo rótulo de Novena Cumbre en las Américas. Acompáñame para dar lectura, unas reflexiones a este evento que marcará sin ningún lugar a dudas un antes y un después en nuestro continente. Aquí en Inti Noticias, soy Wilmer Domínguez Remar, bienvenido y no te olvides por favor dejar tu poderoso like, comparte este video para que muchas más personas puedan estar al tanto. Recordarte que tenemos Inti Noticias, el canal donde estás actualmente, es gratis su suscripción y para temas filosóficos, espirituales y otros más, Pachamama TV. Aquí comenzamos un nuevo programa. El confuso equipo administrador del actual gobierno de la Casa Blanca, con Biden, Harris y Blinken como cancerveros de una doctrina belicista, geoglobalista y de excepcionalismo unipolar, aceleran sus ansiedades calenturientas de expoliación neocolonial y la codicia rapiñezca de los capitales imperialistas y su inmoral autoritarismo terrorista e irreversible, bancarrota, aislamiento y hecatombe. Esa es una realidad observable sin necesidad de concentrar muchas luces en el vértice de los acontecimientos del momento. Es palpable el desespero y las compulsiones de la administración Biden-Harris-Blinken con las decisiones guerreristas, sanciones absurdas y provocaciones contra Rusia. El asedio rabioso y virulento a la Federación Rusa, a la República Popular China, contra Corea del Norte, contra la República Islámica de Irán, contra Cuba Socialista, contra la República Boliviana de Venezuela, Nicaragua Soberana, el Estado Plurinacional de Bolivia, etc., se expandió en múltiples formas, tácticas, métodos de guerra y escenarios pluridimensionales. No obstante, fracasó y fue derrotado en todos los campos. El efecto boomerang apareció y se intensificó repercutiendo con un impacto insospechado en la economía, de ensanchamiento, de la desigualdad social, la miseria, la discriminación, la precarización, los métodos de explotación del trabajo, una inflación galopante, desempleo a tambor batiente, contracción productiva y recesión financiera, para colmo. Las graves e irreconciliables contradicciones estructurales agudizadas por el devenir objetivo del desarrollo de la base material y, al mismo tiempo, el desgaste de las relaciones capital-imperialistas de producción, como hechiceros trastornados se alucinaron con medidas ejecutivas y se ensorbencieron con sanciones y boicots a insumos energéticos, transacciones financieras, congelamiento de activos y reservas estables de Rusia. Como hechiceros trastornados, se alucinaron con medidas ejecutivas y se ensorbencieron con sanciones y boicots a insumos energéticos, transacciones financieras, congelamiento de activos y reservas estables de Rusia, en bancos extranjeros, sustracción de recursos y dividendos sólidos rusos, de redes bancarias internacionales, prohibiciones a importaciones y exportaciones de Rusia, entre otras cizañosas y erráticas medidas de los tiránicos órganos del poder washingtoniano y europeo occidental aliado. Lo que han dado en denominar cumbre de las Américas los sabiondos del Departamento de Estado no es más que un lobby político promovido por la aristocracia hegemonista de Estados Unidos para exponer los paquetes de chantaje económico, político y militar a mandatarios, oligarquías, mafias, capitalistas criollas y otras alimañas de la política gerencial de franquicias para el mercadeo de sufragios en la subasta de la administración gubernativa en países del continente. Un artificioso modelo de coacción, influencia y control despótico de gobiernos, estados, repúblicas y naciones de las Américas. El organismo permanente para gestionar ese mecanismo de sometimiento imperialista es la Organización de Estados Americanos, OEA, y su Secretaría General. Ese es el engranaje de la geopolítica del neocolonialismo yanqui y las correas de transmisión de la estrategia de recolonización con su doctrina exclusivista del unipolarismo global colonizador Están fosilizados en los hierros retorcidos de las doctrinas monro y el destino manifiesto. Deliran con la prepotencia de considerar a Latinoamérica y el Caribe como su patio trasero. De tal manera se consideran ungidos para mandar y con la jurisdicción de regir los destinos de nuestras naciones según sus intereses y voracidad. Un roído discurso sacan de los baúles carcomidos por la polilla de la arrogante ambición Los papiros hablando de mustias democracias, pretrorianas libertades, primitivos planes de ayuda para el progreso y desarrollo. Como en los años 60 lanzaron el programa Alianza para el Progreso de la Agencia Internacional para el Desarrollo. Un diseño de guerra irregular y contra insurgencia que intentaba neutralizar la simpatía que despertaba la Revolución Cubana y tumbar el proyecto social independiente de transformación socialista. En los tiempos que corren y los malos augurios que ha cosechado el global imperialismo, Washington y el senil líder con sus chifladuras esperpénticas, el maderamen de la malograda cumbre de las Américas está podrido. El ensayo de planes para continuar asediando a Cuba, República Bolivariana de Venezuela, Nicaragua y Bolivia plurinacional, está pendiendo de alas de cucaracha en el desfiladero en que se encuentra la retorcida política de guerra de Estados Unidos y su estrategia fundamentalista del geoglobalismo unilateral, dogmático, autoritario y catastrófico. La guerra no convencional en las Américas sozobró en las aguas rebeldes de la dignidad, la resistencia y la solidaridad de los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. El bloqueo continuado a Cuba, la agresión a Nicaragua, el asedio a Venezuela bolivariana, la sedición contra el Estado plurinacional de Bolivia han sido derrotados nuevamente. El intento de marginar a naciones y gobiernos revolucionarios y antiimperialistas les costó caro. La casta de ruines y tiranos, dueños absolutos de capitales, riquezas y el poder de Estados Unidos, se aislaron aún más en la madriguera del medievalismo, las cavernas de la esclavitud, la melancolía del absolutismo monárquico. Esos que se dicen los heraldos de la democracia, atentan con sus bestialidades autocráticas en detrimento de la democracia real y cumplida, al negar de manera impune y abusiva la participación de Estados soberanos y naciones libres como Nicaragua, Venezuela y Cuba. Con el tema de la democracia en la agenda, el conciliábulo de Los Ángeles comienza con un menú antidemocrático y dictatorial de exclusión por capricho de los mandamás y potentados de Washington, como revanchismo por el odio que le profesan a países con gobiernos populares y genuinamente democráticos que designen en forma autónoma, con valentía, identidad y originalidad, responder a las inmorales maniobras de intervencionismo y guerra asimétrica implementada contra Estados soberanos y constitucionales. Con el sentido común del pensamiento liberador y la gobernanza democrática, hemos visto una rebelión de gobiernos de América Latina y el Caribe que han demostrado la potencia de la integridad moral, de la constancia y el carácter de la amistad y el sentir de la unidad de los pueblos. Presidentes y otros líderes de Estado tomaron la sabia decisión de desestimar la invitación y argumentar su ausencia como un acto de solidaridad y compromiso con la integración regional, la amistad irrestricta y la unidad singular de las naciones. Esta es una derrota irreversible de la estrategia injerencista, hegemónica, expansionista y fascista de la administración Biden-Harris, el Departamento de Estado, el Comando Sur y el Complejo Industrial Militar del Global Imperialismo. Esta es una victoria de los pueblos, de la democracia popular en construcción, del proyecto revolucionario antiimperialista y frente a los nubarrones tormentosos de la estrategia belicista de recolonización y barbarie que ha tratado infructuosamente de perpetuar el estado imperial terrorista de Estados Unidos. La reconfiguración geoestratégica del continente avanza, con las palpitaciones del renacimiento de la revolución independentista y la nueva voluntad política por labrar renovadas formas de integración regional, la restauración del modelo filosófico de unidad de las naciones en la patria grande y el fortalecimiento de un mecanismo de convergencia para el diálogo político de los estados, como es la CELAC. La comunión de los pueblos en solidaridad, amistad y lucha común frente al dominio global del imperialismo es un hecho de la época inexorable que los hará definitivamente libres. Óscar Berrante Rodríguez, Círculo Boliviariano y Amilet López, Centro Popular Costarricense de Estudios Sociales, CBILO, CPCES, San Ramón, Costa Rica. CEREC. 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 Y reciban un grandioso saludo de su servidor, Carlos Federico. Una vez más, seguimos aquí en la Ciudad de México, ya que vino a cantar el señor, el cantautor Silvio Rodríguez, de origen cubano, ese gran trovador que vino al Zócalo Capitalino. Y el día de antier fuimos testigos viernes por la noche, gracias a la señora Claudia Sheinbaum, que nos deleitó a más de 100 mil personas que logró conjuntar en ese lugar. Mientras el presidente de la república, como lo tiene aquí en pantalla, la anda haciendo ahora sí a lo grande. Nadie se imaginaba hasta dónde iban a llegar las repercusiones del presidente. Y lo ovacionaron en La Habana, Cuba, el día de ayer. Ahorita va a haber la ovación tremenda cuando escucharon su nombre. Luego los Estados Unidos de Norteamérica, los activistas de aquel lugar, los verdaderos, que quieren que cambie el mundo y que ya no siga esta atrocidad a través de ese sistema económico que tenemos en este momento, pues lo empezaron a ovacionar también por aquellos lados. Y empezaron a decir que el mejor integrante de la cumbre fue el ausente, Andrés Manuel López Obrador. Pero ahorita se lo voy a presentar en pantalla y no solo eso, fue a Oaxaca el presidente y va a ver lo que hizo por aquellos rumbos. Le tengo más informe todavía más, pero vamos a escuchar en La Habana, Cuba, que era lo que sucedía cuando estaba pasando su informe el presidente de la república, Canel Díaz Canel, de aquellos rumbos. Y cuando dijo el nombre de Andrés Manuel, ¿cómo lo quieren en la isla nuestro señor presidente? Vamos a darle play para que quede usted mejor informado. Amigo de conexión. Con eso les pido compartir el agradecimiento más sincero a los gobiernos de la región que se opusieron firmemente a las excursiones de Cuba a Venezuela y Nicaragua a la cumbre de las Américas. Merece nuestro especial reconocimiento el presidente Andrés Manuel López Obrador. Norteamérica no es el enemigo. La Norteamérica de los trabajadores, de los pueblos originarios y los inmigrantes también incluidos. No una vez, sino cada día por el despiadado del imperio del mercado. Esa Norteamérica que ustedes nos muestran, rebelde y contestataria, propositiva y solidaria, no es ni nunca será enemiga. Gracias, hermanas y hermanos, por mostrar lo que los poderosos han querido censurar y esconder durante tanto tiempo. Gracias por dar la voz a los excluidos. Gracias por pintar de esperanza el horizonte. Gracias por ratificarnos nuevamente que un mundo mejor es posible. De todo corazón, Manolo, compañeras y compañeros, muchas gracias. De sobra es conocido que las guerras modernas se disputan primero en el campo de la desinformación, bulos de destrucción masiva, que muchos medios dan por cierto sin la debida comprobación, por ejemplo, que una cadena como Antena 3 emita imágenes de un videojuego y defienda que son un ataque contra Ucrania, pues ya tiene delito. Mentiras que, aunque parezcan groseras, van calando poco a poco en la opinión pública. Hace una semana la Eurocámara emitió un informe sobre la desinformación que demostraba la financiación rusa a los partidos de extrema derecha europeos, entre ellos a Vox. Pues bien, solo unos días después una diputada del Partido Popular en el Parlamento Gallego se permitía decir esta barbaridad. Dentro de nuestro grupo queremos condear rotundamente a invasión que está haciendo el régimen comunista soviético de Vladimir Putin. El régimen comunista soviético de Vladimir Putin saben que mienten, pero no hay problema, porque los medios les cubren las mentiras. Los medios son sesgados y partidistas, porque el que paga, el que paga, manda. A continuación, y aunque corramos el riesgo de acabar como Rusia Today o Sputniks, vamos a dar tres apuntes sobre Ucrania que salen fuera del relato oficial, pero que conviene aclarar para que la mentira no sea, una vez más, la primera víctima de este cúmulo de barbaridades. 1. Empecemos por Vladimir Putin. ¿Es comunista el presidente de Rusia? Nada más lejos de la realidad. Putin es al comunismo lo que dona al Trump a la democracia. Su partido es el Rusia Unida, un grupo fundado en 2001 de carácter conservador, ultranacionalista, imperialista y aliado de la Iglesia Ortodoxa de Moscú. La oposición a Putin en el Parlamento ruso la ejerce precisamente el Partido Comunista de Rusia. Y raro es el día en que Putin no encierra a algún comunista. ¿O por qué ha sido todo este tiempo Putin amigo de Vox, de Le Pen, de Salvini, de Trump? En las elecciones legislativas de septiembre de 2021, unas elecciones marcadas por la represión y la sospecha de pucherazo, la Rusia Unida de Vladimir Putin obtuvo 324 escaños frente a los 57 del Partido Comunista. Si alguien necesita más pruebas, solo tiene que repasar lo que dijo sobre Lenin en el discurso que pronunció para reconocer la independencia de las regiones de Donetsk y de Lugansk. Y se suele argumentar la amistad con Venezuela, con Nicaragua, con Cuba... Vamos a ver, la geopolítica no tiene nada que ver con la ideología. Si alguien lo acorralas, se va a apoyar en quien pueda echar una mano y pretender que ahí necesitan algún tipo de identidades ideológicas es no entender nada de nada. Lenincki y príncipes de construcción государственna оказались ni prosta ошибкой. Esto fue, como se dice, гораздо hуже que una ошибca. Dos. Vamos a preguntarnos ahora quiénes son los amigos de Putin en España. Pues el aliado de Putin aquí se llama Santiago Abascal, igual que en Hungría lo es Orbán, en Francia es Le Pen y Salvini en Italia, o Trump lo era en Estados Unidos. Populismo ultranacionalista de extrema derecha, valores antiguos, homofobia, defensa de la familia tradicional, un nacionalismo agresivo que necesita enemigos interiores y exteriores y, por supuesto, siempre desprecio a las mujeres. Más pruebas. ¿Pero quién financia a Vox al principio a través de Acte Oír? Pues un tal Konstantin Malofeyev, un magnete ruso, próximo al Kremlin, sancionado, por supuesto, por la Unión Europea, que patrocina portales web en español donde se difunden tesis ultraderechistas de articulistas rusos y españoles que, oh, qué escándalo, publicaban sus trabajos en Russia Today o en Sputnik. Pero ¿quién ha prologado en España a Alexander Dugin sino a la derecha? Por cierto, para los que defienden la censura de Russia Today o Sputnik, ¿por qué son prorrusos? ¿Acaso es que han sido neutrales alguna vez el Washington Post o el Financial Times o la CNN o Antena 3 cuando defendían la guerra de Irak diciendo que había armas de destrucción masiva y costaron la vida a 600.000 personas? ¿Alguien pidió alguna vez censurar a Telecinco por entrevistar a Saddam Hussein en diciembre de 1990? ¿Y acaso han pedido cuentas a todas las cadenas que contaron las mentiras de Aznar sobre el atentado de Atocha? ¿Y no es radiotelevisión española algo perteneciente a las instituciones públicas españolas? ¿Y no es TeleMadrid algo que pertenece a la comunidad autónoma madrileña? El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Puede estar usted seguro. Puede estar usted seguro. Y pueden estar seguros todas las personas que nos ven que les estoy diciendo la verdad. Tres, el negocio de la guerra. Pues claro, sabemos que hay contratistas rusos en Ucrania. Pero es que ya no nos acordamos de los contratistas norteamericanos en Irak con la Hallibarton de Cheney. Cuentan que incluso cuando los camiones de Hallibarton pinchaban una rueda, es que ni siquiera los cambiaban. Dejaban ahí abandonado el camión en la carretera de Irak porque el dinero sobraba. Sus empleados pagaban facturas de hotel de 10.000 dólares diarios y alquilaban coches por 7.500 dólares mensuales. Sería por dinero. Pagaba el pueblo norteamericano, claro, y el pueblo iraquí al que le robaron el petróleo. Excesos y prepotencia que también pagamos después los españoles el 11 de marzo de 2004. ¿Y qué decir del hijo de Joe Biden? Es que nos hemos olvidado que hasta 2019 fue director de Burisma Holding, que era la mayor empresa privada de petróleo y gas de Ucrania. ¿Qué son casualidades de la vida? Que tuviera este carro mientras que su padre era vicepresidente de Estados Unidos. Algún mal pensado podría hablar de conflicto de intereses, pero te voy a decir entonces que es que no estás siendo veraz, que no estás trabajando para la lógica occidental. El capitalismo, al fin y al cabo, es el sistema que tanto sufrimiento ha provocado a lo largo de la historia, que nos lleva, eso sí, a la luna, porque aquí depreda el Amazonas o Ucrania. ¡De Garbacheva! ¡De Garbacheva! ¡De Garbacheva! ¡De Garbacheva! Esa aproximación hacia Moscú de la organización del Tratado del Atlántico Norte. Lo de las revoluciones de colores es claro. Se trata de fomentar la independencia de cualquier territorio de Rusia con la excusa de que reclamaban derechos humanos. Y los derechos humanos de, por ejemplo, los afroamericanos, que les pillan más cerca, ¿qué ocurre con el Black Lives Matter? ¿Qué pasa con los jueces americanos que absuelven a policías asesinos o a ciudadanos que asesinan a seguidores de ese movimiento de defensa de los derechos de la ciudadanía afrodescendiente en Estados Unidos? Derechos humanos, libertad, emancipación de los pueblos, bonitas expresiones, si fueran verdad. Porque en todo esto hay, como siempre, dos varas de medir. Los que en los años 90 estaban a favor de desmantelar Rusia o Yugoslavia ponen hoy el grito en el cielo cuando las poblaciones mayoritariamente rusas de Donetsk y Lugansk piden su independencia de Ucrania. Cuidado, nunca ninguna independencia se tiene que gestionar de manera unilateral. Pero, ¿acaso un rusoparlante de Donetsk tiene menos derechos que un croata, un esloveno o una persona de Kosovo? Muchos de los que hoy quieren hundir en el mar a Rusia pensando que así vuelven a derrotar a la Unión Soviética son los mismos que en 1919 prefirieron humillar a Alemania antes que librar a Europa del fantasma de otra guerra mundial. Lo advirtió Keynes. Si nosotros aspiramos deliberadamente al empobrecimiento de la Europa central, la venganza, no dudo en predecirlo, no tardará. Y mira si llegó, porque siempre llega y no aprendemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!